Y a propósito de los tres años que se cumplen en el día de hoy de la muerte de Diego Maradona, el Santuario de Diego es un lugar habitual donde se encuentra de todo. Los invitamos, miren, junto con nosotros ver estas fotografías. Hermoso. Hay camisetas, botines, qué más, Dani. Muchas camisetas, ¿eh? Esto recordemos que es el santuario que le creó Argentino Junior, donde él debutó cuando era un nene prácticamente. Y allí hay una virgencita de Luján y un montón de estampitas, pero las estampitas... Los hinchas dejan su recuerdo. Claro, no tienen santos solamente, son dos fotos de Diego. He ido móviles ahí y la gente dice, pasa que esta estampita me ayudó cuando Argentina salió campeón del mundo y se la viene. Esas son las ofrendas que recibe Diego, todos símbolos que tienen que ver con identificación de victorias con la selección argentina, con o sin Diego, pero siempre un sinónimo de selección nacional. Totalmente. Y estuvimos ahí en el lugar. Claro que sí, con Laurita Mayocki, a ver qué pasó. Acá estamos en lo que es la casa de Diego, la primera casa de la familia Maradona. Puerta más famosa. Exactamente. La puerta más famosa, donde Diego está apoyado. La otra foto que está sentado en el umbral. Bueno, son cosas que marcan un poco la vida de Diego. Y acá tenemos un lema que dice que aquí vivió feliz. Y es un poco el resumen de este lugar para Diego en su vida, ¿no? Que por un lado es una alegría poder recordar a Diego y por el otro es un día bastante difícil de llevar adelante. Pero bueno, aquí estamos, cuidando un poco el recuerdo de Diego y ese es el trabajo que hacemos día a día acá. No le traje nada, le devolví todo el amor que él me dio. Me dio. Bueno, como estoy hablando personalmente, que me dio. Me dio a todos. Claro. Dígalo. Que me dio y que nos dio a todos. ¿Cómo se siente hoy tres años después? ¿Cómo me siento? Lo siento tan vivo, tan iluminado como el primer día. No hay consuelo. Y no, el Diego es lo más grande que tenemos. Es amor y ternura, nada más. ¿Qué significa Maradona? A ver. El amor por el pueblo, el amor por la justicia, por los pobres. La alegría, la alegría del pueblo. Sí, la rebeldía, totalmente. Así que es un día no solamente para recordar al Diego, sino para recordarnos a nosotros, al pueblo. Más presente que nunca. ¿Qué se siente? Contame. Nada, para nosotros acá en el barrio es como que es un vecino más, un amigo. Todo el barrio acá tiene una anécdota con el Diego, así que está presente todo el tiempo. Veo que el santuario lo cuidan, ¿no? Lo cuidamos, claro, sí. El señor papá de Diego. Y todo el barrio te transmite a los nenos, a los hijos, de lo que fue el Diego, de la magia que tenía, la persona que fue con el país y con argentinos. Son muchas cosas.